Alabad Alabad De todas sus promesas Alabad De todas sus promesas De todas sus promesas Alabad Alabad De todas sus promesas Alabad De todas sus promesas Alabaré con su arde y un gargant Alabaré con papel bandazán Alabaré con pruebas y cantar Alabaré con su arde y su ángel Alabaré con su arde y su arde y su Alabaré con papel bandazán Alabaré con su arde y un gargantán Alabaré con su arde y 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 ¡Aleluya! 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 ¡Así vienen los ángeles! ¡Sí, Señor! ¡Cuando venga el Señor! ¡Cuando venga el Señor de los cielos! ¡Este estivo es desmorto! ¡Que cuenta le das! ¡Cuando venga el Señor de los cielos! ¡Este estivo es desmorto! ¡Que cuenta le das! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuando venga el Señor de los cielos! ¡Viene los ángeles! ¡Alegar al Rey Jesús! Cada vez en Ti de los cielos, de este pico, de este espanto, que cuenta de gran a mí, ya no crees más, pues tú me dices, ven a mí recuerda que un salvador, ya se olvidará de mí Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles, a dejar al rey Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles, a dejar al rey Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles, a dejar al rey Jesús ¡Alábalo! ¡Sí, Señor! Por el que te ha venido, te ha comparado ¡Es que es que aún me llegas ya! Que puede hacer de nuevo, te hacen maravillas Tal como en Israel, que tiene hoy la iglesia Que puede haber de nuevo, te hacen maravillas Tal como en Israel Ven, 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 ven A Jesús, ven a salir Ven, 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 ven A Jesús, ven a salir Cosas mayores, fiestas, verán El cielo abierto y la gloria de Dios Al que despejo nosotros está Ya Jesús, Cristo, que viene otra vez Cosas mayores, fiestas, verán El cielo abierto y la gloria de Dios Al que despejo nosotros está Que a Jesús, Cristo, que viene otra vez Que puede hacer de nuevo, te hacen maravillas Tal como en Israel Que tiene hoy la iglesia Que puede hacer de nuevo, te hacen maravillas Tal como en Israel Ven, 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 ven A Jesús, ven a salir A Jesús, ven a salir Ven, 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 ven A Jesús, ven a salir Cosas mayores, fiestas, verán El cielo abierto y la gloria de Dios Al que despejo nosotros está Que a Jesús, Cristo, que viene otra vez Cosas mayores, fiestas, verán El cielo abierto y la gloria de Dios Al que despejo nosotros está Ya que a Jesús, Cristo, que viene otra vez Amén Amén Que el Señor les sea bendiciendo Adiós